¿Vienen a respaldar a Doty? Sí, venimos a respaldar a Doty porque es una vergüenza lo que están haciendo. A mí me encantaría... Las compañeras acá dicen que no sabían del tema. Están todos al tanto. Es que todos no están al tanto. Imagínate, algunos tienen una vida que están... Pero bueno, sí están... ¿Puedes justificar los 54 mil dólares? Es una herencia que tiene ya el padre. Imagínate que vos, tu papá fallece y te deje una herencia. ¿Y eso está respaldado? ¿Tiene papeles? ¿Se los mostró a ustedes? Sí. Sí. ¿Vos lo viste al papel? Yo no lo vi, pero me consta. Me consta porque le conozco. Son 54 mil dólares. Pero más allá de eso, a mí lo que me da bronca es que targiversan todo. ¿Por qué? ¿Targiversan? ¿En qué sentido? En el sentido de que le acusan todo al pueblo obrero y cuando en realidad no es así. O sea, yo trabajo... ¿No lo pararon? ¿Encontraron 54 mil dólares a una dirigente? Hay que ver si en realidad, porque no lo muestran los papeles, lo muestran todo, lo da vuelta el tiktoker. Es como hay cosas que se dicen de mí, cosas que no son verdad. Che, ¿y esto de que aprieta? ¿Aprietan a los compañeros? No, a nadie aprieta. A mí, por ejemplo, nunca me aprietó. Ahí está, ahí llegó María Dotti. A mí nunca me apretó. Yo lo hice por voluntad, porque tengo hijos y sé la necesidad de cada persona. Andá todo mío, obviamente. Y está bueno ayudar, imagínate. Está bien, ¿no? Sí, claro, obviamente. Che. Eso no es apretar. Apretar es otra cosa. Gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, has llegado María Dotti, ¿eh? Bueno, dale. ¿Hablamos con esa? Sí, sí, sí.